¿Tienes una foto de la casa en España? No, tenemos verdad. ¿Cómo es la casa en España? Pues es una... ¿Cómo se diría aquí? Un chalé, un bóngalo... Sí, es un tipo... Chalé adosado. Chalé adosado. Tiene garaje, cocina... Habitaciones y después arriba lo que es... Habitaciones también. Con terraza. Pero no es independiente. Son de esos que van pegados. Bueno, son adosados. De esos que van pegados. Como se dice aquí, trae hombres en cap. No, 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 no. ¿Qué ha? Están atrás de otro. Son independientes. No, reiches a los. ¿Y lo habéis comprado ahí o has dejado hacer? Lo hemos comprado, sí. En obra, o sea... ¿Comprado en obra? Cuando estaba haciendo, sí. Sí. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo empezamos? Habrá... Pues 95 por lo menos. 95. Así que ya hace 10 años. Ya. Más o menos. Y ahora está hecho. Ya está hecho. Está esperando por mí. Bueno, por nosotros. A ver. Y a ver. Eso es. Es una casa nueva, nueva, nueva. Bueno, nosotros ya llevamos... Y entro de vacaciones a ella. Ah, ok. Claro. Es nueva, claro. ¿Cuál es tu experiencia de vivir un tiempo allá? Pues lo tengo en estudio. O sea, lo tengo... No sé. Yo a veces me pienso, porque en el verano es una cosa. Hay mucha gente. Pero en el invierno quedan los viejitos, igual que yo, pocos, poca gente. Porque Galicia, las aldeas, la gente se ha ido, emigró y quedaron los mayores, los padres. Y van muriendo, muriendo. Hay pueblos que... Hay pueblos cerca de nosotros que no hay nadie ya. Se cae. Como diría yo. Pero son aldeas pequeñas, ¿no? Que no va nadie ya. Todos se van a la ciudad. Sí. Y entonces los pueblos mueren. Y no tienes el temor que va a ser también así con la vía tuya. No, porque el pueblo nuestro tiene todo. Tiene centro médico, tiene tres farmacias. Y es turístico un poco también. Así que, nada, no. Eso no se acaba. Allí pasaremos los últimos años de nuestra vida. Ahora, ¿cómo es la situación económica? Pues vamos tirando, pero no te puedes largar nada. No, no, porque... Bueno, y ahora vendrá, cuando venga la prisión, menos todavía. Ya. Es lo que esperabas. Por eso, por eso me quiero ir. ¿Eso es lo que esperabas? Ya, ya. Y si no tienes más, no tienes más que esperar. No, pero me refiero a cuando pensabas de... Cuando empezaste a trabajar aquí en Holanda, ¿esperabas de tener...? ¿Qué esperabas? De no llegar hasta tan arriba aquí, o sea, de no llegar hasta aquí, en Holanda. Siempre fue la idea de marchar. La idea de marchar siempre estuvo. Hasta hace unos 20 años o así. Cuando la familia se reunió y estábamos todos aquí, ya se estabilizó, pero siempre fue la idea de marcharnos para nuestra tierra. ¿Mantienes la familia aún? Algunos, pocos. Mis padres ya han muerto los dos. Y los padres de ella, pues queda la madre de ella. Pero tenemos hermanos, hermanos, sí. Pero no mantienes ninguna familia. Sí, sí. Todos los años vamos unos a casa de otros un día o dos y lo pasamos un poco familiarmente, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes relaciones de negocio aún en España? No. ¿O tienes parte de una compañía familiar? No. No. ¿Y cómo es la situación económica de tus hijas? Mientras trabajan, bueno. ¿Tienen trabajo? Sí. En el momento, sí. En el momento, bien. Bueno, ya hemos hablado de la religión. Eso lo vamos a borrar. Bueno, ya contaste lo de tus hijas. También tenemos que ir. Mute, stop. Esta respuesta igual la enfocas, ¿eh? Esta es la señora. Ay, te digo yo. Esta. Y esta es la hija mayor. Ah, ok. Y viven en Utreja. Las dos. Esta señora. Esa foto... Explícame un poco esta foto. Esa foto es... Aquí lo pone. ¿Lo tomaste tú? Sí. No, eso no es de... ¿No? Ah, es verdad que... Ah, creo que... Bueno, esta foto se hace cada año porque se reúnen todas las españolas de Holanda. Ah. ¿Más cerca? ¿Más cerca? Sí, ya. Esa foto, todos los años se hace una reunión con todas las mujeres de Holanda. ¿Coge el papel? Sí. Sí. Otra vez, explícamelo. Esta foto reúne todos los años a todas las españolas, emigrantes españolas en Holanda. Sí. Una vez al año por la FAI. La FAI organiza eso para que las mujeres, bueno, atender sus problemas de la vida o lo que sea, tienen un fin de semana para aclarar esas cosas todas. Llevar sus problemas y más pasar un día libre todas ellas en un hotel. Y esta es la, no sé, si es la octava, 18 veces creo que lleva haciendo esto. Todos los años se hace una vez. Y empezó por los años 90 y empezó por los años 90 o así. Y tú cogiste esa foto. Sí. Tomaste. Y después aquí, adelante, pasa a la página, a la página, pon aquí, 5, ¿no? En la página 5, pues viene el, viene. Cuando viene el cónsul, ves, las mujeres de Holanda descubren los requisitos para recuperar la nacionalidad. Este es el cónsul, vamos a ver, esta es la vicepresidenta, Lucía Lameiro, este es el cónsul general de España, en Amsterdam, y esta es la presidenta de la FAI, que es Emilia Fernández. Y son representantes a nivel europeo de la emigración también, del Consejo de la Emigración Española. Y por esto, bueno, desde la FAI es, como sabes, lleva todo lo que tenga que ver con los españoles, con el retorno, con las pagas, con todas las cosas que tenga que ver. Y este periódico, pues es la región internacional, que este periódico lleva haciendo, desde 1966 que se publicó, llevo yo haciendo fotorreportajes para él. A veces, tres o cuatro veces al mes, ahora ya menos, ahora últimamente ya dos fotos igual al mes, dos fotos vienen. Y esta foto, este periódico va para todo el mundo, donde se hable español. Y es eso, y este es mi hobby, el hobby de la fotografía que me ha llevado a, que me dicen a veces que soy corresponsal, bueno, yo soy corresponsal, puedo enseñarlo, quizás. Pero, yo soy corresponsal de informativo del periódico este, de la región internacional, y con este carnet, pues puedo ir a cualquier sitio oficial de donde esté el embajador, o que venga un ministro aquí, o el rey de España, cualquier sitio que tenga que ver con la colonia española. Y yo no tengo estudio ninguno, este es un hobby que tengo yo y me facilitan este carnet de prensa para que pueda hacer este trabajo. Así que tienes muchos privilegios, gracias a esa tarjeta. Ya, ya, la prensa española. Sí. ¿Tienes algo, tienes una anécdota, por ejemplo, que te ha llevado esa tarjeta, ese privilegio? Pues, no sé, como decirte, que me he estado, una vez he estado en una reunión, ni el contrario de todos los españoles, que era el, el, ¿cómo se llamaba este? El del cabinete, este que era en contra de los españoles, hombre, que querían echar el... No sé, no me acuerdo. Jan Mat. Ah, Jan Mat. Yo estuve al lado de él con la cámara, al lado de él, y protestaba que no quería dar el retorno a los españoles, que los echaron todos fuera y que eso. Y por eso, cuando yo iba con aquella tarjeta colgada, ¿no sabes? Que iba por todos los sitios, la gente me dice, ¿y tú? ¿Puedes entrar ahí al cabinet y tal? Y yo, para eso llevo esto, ¿no? Y es un orgullo, bueno. Pero nada más que eso, que yo no tengo título. No, no, bueno. Quiere claro que no... Pero estoy contento con lo que he hecho, con la vida que he tenido. Nunca pensé llegar a lo que he llegado, nunca. Nunca. Porque yo, yo casi era en alfabeto, y no me da vergüenza decirlo, y como yo había más, ¿no? Y llegué a un sitio de que la primera vez que entré a la segunda cámara de Holanda, entrar allí dentro, digo yo, y si supieran la vida que yo había tenido de pequeño y que no podía entrar a ningún sitio oficial, y ahora me veo aquí. Me entró una cosa, lo libre que es esto, eso te da, lo libre que es Holanda. Eso, eso me, me dio mucho. Y todo por esto, por un hobby. Así que la cámara de fotos te llevó a muchísimos. Sí, además que es una cámara, os puedo enseñarla, pero claro, tengo que levantarme. Es una cámara que impacta, que viene, mucha gente la mira, ¿no sabes? Como es blanca, pues todo el mundo se queda, que no hay cámaras blancas, ¿no sabes? Si quieres cogerla, pero estás atado, ¿eh? No, ella, ella la coge. Y esa, a veces, ya tuvo problemas en Málaga, unos que estaban de... Esta cámara, pues, atrae porque es única, porque es un modelo blanco, ¿no? Y entonces, esta cámara se hicieron 11.000 para todo el Benelux. Y de las 11.000, pues, una es esta. Y no se volvieron a reproducir más, es una serie, ¿no? Esta tiene muchas ventajas, porque puedes girarla donde quieras, o sea, ponerla... tiene sus... para acoplarla, tiene de todo. ¿Cuántos años tiene esa cámara? Esta cámara tiene ahora sobre 15 años. ¿Tanto? La cuido muy bien, ¿eh? La traigo siempre cubierta con un plástico, ahora la saqué para que se vea verlo. Sí, sí. Pero bueno, ahora ya tengo problemas porque no es digital, pero esta hace las fotos bien todavía. Me da pena tirarlas, o sea, no la voy a tirar, ¿no? Pero la digital es más fácil, para hoy en día es más cómoda. Bueno, en caso de que tienes un ordenador, si no tienes ordenador... Ya, claro que no. Las hijas lo tienen, pero... No tienes ninguna ventaja si no tienes ordenador. Ya. Así que tú tienes buenos contactos con los españoles aquí. Sí, sí. Es un orgullo que me conozca mucha gente. Ya, ya. ¿Y con la comunidad holandesa tienes buenos contactos? Pues con el ayuntamiento, sí. O sea, normalmente con el Bettau, me conocen todos, o sea, el alcalde y todos. Cuando vienen los ministros aquí también yo voy a sacar fotografías. Tengo fotografías ahí en el periódico que los envío a España, del ministro Ritz, ya de aquellas fechas, ahí con el alcalde y eso. De aquí de Arlen pues tengo igual, no sé, son 17 reportajes hechos solamente de Arlen. De lo que hago yo para Arlen. ¿Y tienes amigos verdaderos aquí en Holanda? Sí. ¿Entre los holandeses? Holandeses y españoles también. ¿Puedes dar un ejemplo de los holandeses? Los holandeses, pues lo único que lo encontramos es que quieren ser muy, no sé, me gusta que sean puntuales, es lo mejor que he visto yo, eso, me gusta la puntualidad, la hora de la cita, pero lo que no me gusta mucho es que cuando tienes una confianza grande que sigan haciéndote esa cita, que si te presentas un día sin esa cita que no te atienden porque ya me ha pasado y eso te da. Y ellos ya han venido a mi casa sin cita y me han dicho que tú puedes venir cuando quieras, pero un día que fuimos y no teníamos cita nos han puesto, no nos han recibido bien. Y eso es lo único que tengo yo, que hay que tener un poco de cuidado, el resto perdido. Sí, pero si me das un ejemplo de un verdadero amigo holandés, ¿quién es? Pues es ese, tenemos amistad con una pareja solo, solamente con una pareja. Yo no soy una persona de, como te he dicho ya antes, no soy una persona de dirigirme, yo siempre soy corto. Y ella sí, ella es más decidida, pero yo soy el que casi siempre voy a esos sitios. Yo soy corto, por lo que viene de atrás, desde niño. Eso afecta la manera que te has criado, siempre retraído, ¿no sabes? Y eso te hace que ahora, por ejemplo, yo estoy cogiendo confianza con vosotros, pero si no tengo confianza no me dirijo en la calle así a cualquiera. Sin embargo, yo tengo otro hermano que se dirige enseguida a cualquiera y habla, aunque no le entiendan, viene aquí a Holanda y se dirige a las personas y hace contactos. Yo no. Cada uno somos diferentes, ¿no? ¿Hay una diferencia entre los contactos españoles y los contactos holandeses? La diferencia mucha viene de que con el holandés nunca, como no hablas el idioma 100%, tampoco te terminas de acoplar. Sin embargo, con el español sí, si te hace una, ya la ves venir de lejos. No, pero bien, yo no te... Aquí, por ejemplo, la gente que está aquí, pues nos acogieron todos como si fuéramos holandeses. O sea, somos los únicos extranjeros que estamos aquí dentro. En este edificio. Sí. Y entonces también dicen, oye, oye, si saliste en la televisión, que si saliste en el periódico. Y digo yo, pero ¿qué tiene que ver eso? Eres, ya, lleve un pequeño de Arlenme. Digo yo, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso? Si yo no soy nada. ¿Qué soy yo? Yo no tengo nada, ni tengo estudios, ni tengo nada. Lo que pasa es que el periódico holandés, ya me han llamado dos o tres veces, cuando es del fútbol, cuando es del fútbol, por ejemplo, cuando fue las finales del fútbol del Real Madrid con Holanda aquí, pues vinieron, me sacaron fotos con el balón en las manos y me dieron el comentario. Cuando paró el tren, pararon los trens todos por el 11 de marzo, por el suceso del 11 de marzo y ahora en España. En Atocha. En Atocha. Pues también me llamaron a ver si podía ir hasta la estación para parar delante de un tren y sacar una foto y venir el periódico. Y la gente me ve y dice, siempre te escogen. Y digo, yo no tengo, ¿qué puede ser? ¿Qué sentiste cuando bombardearon ahí en Atocha? Pues yo me eché igual cuatro horas aquí mirando la televisión. Es triste eso, es muy triste. Porque España no merece eso. España no merece eso. Y están conviviendo mucho, hay mucha gente de esa allí dentro. Es muy triste, es muy fuerte. Y claro, como no sabes quién es, bueno, ahora al parecer se sabe. A ver, ¿qué culpa tengo yo por decir algo de lo que hace un extranjero aquí? Pero sin embargo te impacta. Cuando dicen algo de los extranjeros te duele algo, ¿no? Aunque sea cualquiera de otra nacionalidad, ¿no? Dicen los extranjeros. No dicen aquel, sino dicen los extranjeros son. Nosotros tenemos buen nombre por el nombre viejo. ¿Te recuerdas del nombre aquel viejo que nos pusieron? Porque antes éramos Hastardbegars. Y esos tenemos buen nombre. Después ya vinieron los... ¿Cómo se llama? Ah. Los inmigrantes. No, después vinieron los extranjeros. Éramos extranjeros. Y después ya Hastotone. Ah, sí. Hastotone. Hastotone y Hastotone, eso es. Hastotone. Y bueno, son cambios que a veces te afectan. Pero si yo llevo tantos años como tú aquí, que naciste aquí. Sí. Un holandés que viene aquí, que tenga ahora, por ejemplo, 40 años como llevo yo en Holanda. Un chaval, cuando era el chaval, ya yo tenía 25. Yo he hecho tanto por la nación como él. Yo he trabajado mucho, mucho aquí. Y no me duele nada más que los huesos, pero bueno. Pero he trabajado mucho. Ya. Y tuve que parar cuando no lo... Cuando no quería. Ya, entonces... ¿Eso te duele? Ya. Yo... Eh... No soy una persona de... De estar en la calle. No me gusta. Yo vine aquí a trabajar. Y me parece que tenía que trabajar hasta que me jubilara. Trabajar. El trabajo es bueno. El trabajo... Te... 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 Te quita de la calle, de problemas. Te... Tienes algo que hacer todos los días. Te acuestas a la noche con la edad... Con la idea de que mañana tienes algo que hacer. Pero si no trabajas, ¿qué? ¿Qué haces aquí en Holanda? Un país que es... Totalmente que no es de calle. No es para vivir en la calle. El clima no te ayuda. La gente es buena. A veces decimos... Es que en España la gente tiene más contacto. ¿Por qué? Porque el clima te lo permite. Tú estás más en la calle en España. ¿Por qué? Porque si hace bueno, aquí los holandeses también salen. Si hace malo, están dentro de casa. Y no sé. Igual ya te pregunté por... ¿Por qué no te marchaste cuando podías... Cuando, bueno, cuando estabas en paro aquí en Holanda? ¿Por qué tenías la oportunidad de ir? Yo nunca he estado en paro. Ah, ¿no? Nada. Ni un día. Yo entré en la capacidad laboral desde la fábrica. Yo no estuve en nada, en nada. ¿Y por qué? Yo me jovilo con todos los días, sin un día en paro. Entré en la capacidad laboral. Es triste entrar ahí. Bien. Pero no hubo otro camino tampoco. ¿No? ¿No podías marcharte antes a España? ¿Cómo? Si tú vas enfermo, ¿quién te coge? Eso es lo primero. Porque tú, cuando estás sano, puedes buscar trabajo y no encontrar. Ir al paro. Y cuando se termine el paro, ir a la social. Pero si estás malo, que tienes desgastes, que tienes que hacerte dos operaciones en el cuello y en la coluna y que no se lo puedes contar a nadie, porque si lo cuentas al patrón que vas a solicitar, ya es lo primero que te dice. Y dice, ¿desde cuántos años llevas sin trabajar? Desde tantos. ¿Y qué has hecho? Pues que le digas que estuviste en el seguro de enfermedad. Dice, ah, entonces tú eres un vago. No te quieres nadie. Nada. Eso no... Lo que le aconsejo yo a cualquiera persona, que se quede sin trabajo, que haga lo que he hecho yo, que se busque un trabajo enseguida, que no espere comer el paro. Eso es muy triste. Ya. Pero bueno. ¿Qué es lo que echas de menos de Galicia o de España? ¿Qué es lo que más echas de menos aquí? No sé decirte. ¿No? No sé lo que... Nada. ¿Qué es lo que más? Lo que no hicieron por nosotros, que es triste volver a decirlo, que no se preocuparon cuando venimos nosotros aquí de darnos escuela, como le dan a estos que vienen. Estos que vienen, vienen mejor preparados que nosotros y llegan aquí y le dan escuela y dinero. A nosotros nadie nos ha dado nada. Ni dinero, ni escuela. Y eso es lo triste, porque ahora nos hacía buena falta. Cuando te empiezas a quedar sin trabajo o eso, si no sabes holandés, te rechazan en todos los sitios también. El idioma es muy importante para el contacto y para convivir, para entenderte. Porque a veces piensas que hablan mal de ti y no es así. A veces piensas que te discriminan y eres tú mismo el que te discriminas. Te anticipas. Piensas. Y dices, ah, me han hecho esto porque soy extranjero. Ya. A ver, yo pienso que a la edad que me voy, que ya lo tengo pensado, muy pensado, y que mis hijas no me necesitan, pues me marcho tranquilo. Ya. Ya. ¿Tú piensas que Holanda ha cambiado en la época que estabas aquí? Sí que ha cambiado. Sí. Ya. Y España también, claro. Todo ha cambiado. Lo que no ha cambiado de nosotros es la mente. La idea de regresar a España la sigues teniendo como cuando viviste allí. Ese es otro problema. Que estamos viéndolo cada año y no nos entra en la cabeza. Pero ¿de qué manera Holanda ha cambiado? Pues Holanda, en principio, lo del trabajo. Holanda, Holanda tenía trabajo para todos. Hubo un tiempo que había, porque no había maquinaria. No tiene culpa nadie. La maquinaria es la que tira a la gente a la calle. Simplemente. Yo lo veo así, vamos. Cuanto más se automáticen las empresas, más gente va a haber en la calle y en vandalismo y en drogas y en lo que sea. Porque no tienen otra cosa que hacer. Un estudiante acaba de estudiar, no se coloca, ¿a dónde va? A la calle. ¿A qué? ¿Qué busca en la calle? El problema. Y pasa aquí y pasa en España y en todos los países. La remigración que está viniendo. Otro problema grande que esto lo aumento yo. ¿Qué problema? España necesita gente. Para trabajar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no quieren trabajar. Esto no es nuevo. Esto fue en Holanda también. Cuando nosotros venimos aquí es porque nos necesitaban. Y yo y mi mujer hemos limpiado hospitales, los lavabos, los batres y todo. ¿Por qué? Porque los holandeses no querían hacerlo. Y ese problema es el que hay hoy todavía en España necesitan gente. Pero ¿qué pasa? Que viene la inmigración, ¿qué gente viene a España? Nadie los pidió. Nadie dijo por inmigración venir que tenéis un trabajo. Viene gente que no pidieron. Gente vieja, niños, mujeres que no hacen falta. Vienen. ¿Cómo les prohíbes que no venga? ¿Les matas? No. Un pájaro cuando se va de aquí a África que va a buscar un pájaro. que comer. Busca que comer. Busca el invierno pasarlo en un sitio cálido o lo que sea. Y eso pasó, pasará y seguirá pasando. En la inmigración tenemos que contar de que tuvo de todo. Tuvo bueno, tuvo malo, económicamente bueno, tuvo gente que no supo tampoco adaptarse, hubo separaciones, porque el marido vivía aquí y la mujer quedaba atrás y hubo de todo, de todo. Tiene la inmigración, tenemos que contar de todo. Y al final nos adaptamos a vivir hasta el fin de la vida aquí y total que no has hecho más que aquel que no emigró. La vida no se volvió casi a nada. ¿Dónde quieres morir? Morir, la muerte es igual, aquí que allá. Pero yo allí tengo un panteón ya hecho. Ya tengo en el muro tengo el panteón hecho. Así que va a ser España. Sí. Bueno, a veces digo yo es una inversión. porque cada vez vale más. Pero algún día, algún día tienes que ir para allí que dure lo más largo posible. ¿Y qué significa España para tus hijos? ¿Tienes nietos? No. No. Para tus hijas, ¿qué significa España para ellas? Bueno, mis hijas para España le gusta ir a España pero más de vacaciones. Ah. Porque las vacaciones son diferentes. La que está allá ya se ha dotado allá. La que está aquí intentó ir el año pasado y de la noche para la mañana acordó de que no iba adelante la cosa. ¿Ya? Es su vida. No te puedes meter. Le gusta España, claro. Pero ¿era Holanda lo que esperabas? Es que yo no tenía ni idea de Holanda. Ese es el problema. yo como yo cuando vine aquí vine sin idea como era Holanda. No te puedo decir si yo esperaba yo siempre esperaba vivir mejor que mi tierra. Eso sí. Pero unos años y marcharme porque el clima era lo que me afectaba. El clima holandés. Sí. El frío. El frío. La lluvia. Y bueno el frío y el idioma. O sea el dinero era bueno sí pero el resto nada. ¿Y cuál son los ventajas inesperadas? Ay coño inesperadas. Las ventajas inesperadas de Holanda. ¿Ventajas? ¿Inesperadas? Sí. Yo qué sé cómo decirte yo aquí no parece que no me la devuelves en el pueblo donde vamos a vivir. Ah. La casa está aquí en la... Está aquí. Ah, ok. A ver. Mira esto que te olvida. Yo me olvido ya le quité el casquillo. Bueno. Amarradme otro. Amarradme? ¿Pero dónde? Ah, chismín. Este es el pueblito que vamos a vivir. Ya te ha contado la mujer, ¿no? Mira, pero si me lo contas... Coño, te voy. Ya, ya, ya. Una coacina. Sí, sí, sí. Sí, sí. El pueblo. Bueno, pues ahora al jubilarme al jubilarme me iré a vivir a este pueblo de Galicia que está a 20 kilómetros de Orense. ¿Cómo se llama? Se llama Ayeriz. 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 Y este... Este es un pueblo, bueno, una aldea, pero tiene el ayuntamiento, tiene un ambulatorio, un centro médico, y tiene tres farmacias. y los habitantes que tiene sí que no lo sé, pero es muy bonito porque tiene un río que hace como una culebra, viene rodeando todo el pueblo y como está a 20 kilómetros de la capital de Orense, a los fines de semana viene mucha gente allí a ese recreo porque hay unas sombras bonitas, pradera verde y el río. Es lo que atrae más allí la gente. Después a un kilómetro hay un camping con hípica y todo también. Y son pueblos de Galicia, todo bajo, sin haber pisos altos ni nada. Normalmente todas casitas, más altura que hay son cuatro pisos. ¿Qué esperas de ese pueblo? Pues espero. Este es muy sano, el vivir aquí es muy sano. Aquí te vas al monte, a caminar por el monte y bebes agua en la montaña, agua que viene de nacientes y desde el alto de la montaña, como aquí está fotografiada desde dos kilómetros por lo menos, esta foto tomada con el telescopio. Es maravilloso estar viendo y aquellos aires y en la primavera está todo florido, los montes están floridos de azul y de blanco y ese olor que viene, ese aroma de esas flores, eso te hace vivir otra vez. Eso te recuerda mucho, ¿no ves? Casi se me fue el cuero de gallina recordar aquello, lo sano que es eso, es limpio y eso. ¿Por qué? Porque no hay industria, como no hay gases ni industria ni eso, pues bien. Y aquí será donde finalizará la etapa de la vejez. Muy bien. Ahí está. Si quieres enfocar al mismo tiempo la familia, sacamos la foto, ¿será mejor sacarla del cristal o no? No, bueno, cuidado, el cristal se ha dicho. te voy a coger. Porque una vez que estás en el pueblo, pues... Sigue, sigue, sigue. Una vez que estás en el pueblo... Bueno, pues... Esta foto fue tomada el año pasado también en una... en una boda de un familiar. Nos juntamos, somos los cuatro, los de la familia. Esta se llama Sandra, tiene 27 años, y la otra es Yolanda, esta está aquí, es la que se cola, y la otra es la mánega de turismo que está en Menorca, vive en Menorca ya. Y nosotros, los dos, los padres. yo creo que hacemos una familia ideal, o sea, feliz, todos. Ahora lo que estamos esperando es a ver si se casan y traen algún producto como hemos tenido nosotros. Una nieta, un nieto. pero ya están tardando mucho. Se lo tomaron de cachondeo, ¿no sabes? Y lo pasan bien y ya está. Así que, esta es la familia Camoiras. ¿Y tu hija se va a quedar aquí, entonces? Sí, sí. Igual, algún día acuerda de irse para allá, no sé. Se va a quedar solita, ¿no? Bueno, también ya era mayor. También yo estuve solo. Bueno, pues muchas gracias. Y a ti, y a tu mujer. Pues aquí como si estuviera en España. Mira, estoy en Holanda y sin embargo estoy como si estuviera tomando el sol en Málaga. ¿Cuántos años ya vives aquí en este edificio? Un año. Un año. ¿Y antes dónde vivías? Un año. Antes vivía aquí cerca. Hemos decidido venir para qué. Se pone uno moreno aquí, por menos nada. ¿Ya estás filmando? ¿O no? ¿Por qué has decidido vivir aquí? Pues teníamos una casa y la hemos vendido y para estar más libres el último año para no andar con eso, pues cuanto más a punto se quitara ese problema, pues mejor. Y así, pues ahora avisas un mes antes y dices, ven por los muebles y llévatelos todos y ya está. Es más fácil. Tienes una casa y después no la has vendido, tienes que estar aquí hasta que la vendas. Así una casa de alquiler es más fácil coger y marcharte. Es grande. Es 13 por 18, no puede estar ahí. Es que yo no veo nada grande. Aquí el que tiraste encima de la mesa tiene... Trae para acá. Démelo para acá. ¿Dices que no? ¿No me ves? Mira. Esta fue una foto que me pusieron también en la región internacional y aquí en Holanda. La hicieron los dos leyendo el periódico porque yo he hecho fotografías también no solamente para este periódico. Yo he enviado varios reportajes bastantes a España exterior que es otro periódico y a Galicia en el mundo que es otro periódico. Pero el que más continuo de 39 años haciendo trabajos para este es esto, la región. Este es el típico folclore gallego este. Parece que aquí detrás del plástico lo quito del plástico será mejor. Veíte son del plástico. Este es este es el el típico gallego los los vistuarios gallegos. ¿Para aquí? Eso es el el grupo folclólico gallego de Airiños. Airiños de la Terra se llama, de Rotterdam. ¿Qué más? Aquí había unas fotos que hay aquí. Estos son cónsulos embajadores de la mujer de otra fecha de la reunión anual que hacen. Y esta también es otra de ellas. Este es un este es un grupo este es un grupo de mujeres del norte de Holanda que invité yo como 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 se dice la expansión comisión la comisión del centro español de Harlen invitó a este grupo de mujeres del norte de Holanda a visitar el Franjaal museo gratuitamente por mí o sea facilitado por mí. Y este es este es el grupo de la tercera edad de Beiferbeck también preparando un un cursillo de información que tuvieron. Y aquí está entrevriando la que lleva la historia de la emigración de Madrid Ana Esprilla parece que se llama Fernanda o eso es en el centro español también. de Beiferbeck y esta es la esta es la biblioteca de Utrecht de la Casa de España de Utrecht la Casa de España tiene tiene unas obras grandes para internet biblioteca enormes salas tiene allí. una foto unas fotos de los años 60 70 cuando no porque esos álbumes son los primeros que lleve y aquí de fotos viejas no hay ninguna todas se han ido para España ya ser la pena ser la pena no aquí no hay esto son todas de aquí aquí hay otra otra de la que vino en el periódico de la reunión esa anual de Bergen de ahí para arriba de otro sitio pero son las mismas este es el centro italiano de Harlem en el centro italiano de Harlem y este es uno que canta opera italiano italiano y este es el dúo italiano y el cantante ese aquí la plataforma de extranjeros de Harlem reunida tienes contactos con italianos también sí 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 las primeras fotos de los primeros filmes lo que es queréis enfocar algo es de los filmes esos si queréis los que los pongamos en la mesa o eso los paquetes esos que se vieran al menos que se vieran este este lo voy a publicar en el en el periódico también algún día los pondré juntos de ver que se te ve y dos en el periódico en el periódico y hacer fotos fotorreportajes que todos están allá las flotas las fiestas quien quita de que algún día no vayas por Galicia y allí sí pero los la Ah... Entonces, de eneście, lo que ya no Bueno, que tal vez tiene un posición o Porque estos estos desaparecian de conversación Un poco de realidad Este interés .